¡Sí! ¡So crazy right now! Teníamos una coreo en el cole con este tema. Toma. Y por eso te digo, yo soy muy de hacer los challenge, las coreos, pero las coreos eran las de antes, siempre digo lo mismo. Viste que todo el mundo, todo el mundo ahora hace los TikTok. Y todo es mano, mano. Antes, mirá lo que es. Mirá lo que es, mirá lo que es. Mirá lo que es, o sea, mirá. Es cuerpo, ahora es todo manito. Todo manito, tiqui, tiqui, tiqui. Es verdad, pero claro. El que iba de hacer el video y terminaba muerta. Todo transpirada, tremenda. Así que la elegí a ella por eso, ¿viste? Porque esta es el ancorio. Absolutamente. Esta es el ancorio. Me adelanto en algo. ¿Hay algún parecido físico? ¿Hay un aire? ¿Hay una onda? ¿Ese ahí? ¡Eh! ¡Esa! Acérquese, por favor. Tome asiento, cómese cómoda. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. ¿Vos sabés que me quedé pensando en eso? Sí. Que a ver, toma, anito. Y antes hasta acá en la cereje te exigía mucho, ¿viste? Ah, nunca la aprendí. Claro. En la cereje. Sí, claro. Era todo exigencia. Y ahora he visto en la intimidad. Bueno, ¿cómo anda? ¿Bien? Ay, sí. Gracias por la invitación. Gracias a Néstor. Gracias a ustedes. Pero, por favor, gracias por venir. ¿Cómo es esto que sos muy exigente? ¿Con vos mismas? ¿Con los demás? Sí. Cuando uno es exigente con uno mismo, también es exigente con los demás. Eso, pero hay que trabajarlo un poco porque... Aún me quedé con los demás.